Hola, mi nombre es María Puebla Nieto Laya, tengo 19 años y soy aprendizena en el programa de desarrollo publicitario. Hoy quiero compartir con ustedes algo muy importante para mí, mi proyecto de vida. El proyecto de vida es más que una lista de metas, es una reflexión profunda sobre quién soy, quién quiero ser y cómo mis valores, creencias y entorno influyen en mis decisiones diarias. A través de este video les hablaré de los diferentes aspectos que guían mi camino desde mi identidad hasta mis sueños y cómo cada uno de esos aspectos se conectan con el futuro que estoy construyendo. Identidad trascendente. Para mí, la creencia en algo trascendente es fundamental. Yo creo en Dios y en el universo y siento que mi vida tiene un propósito más allá de lo material. Esta creencia me da paz, dirección y fuerza para afrontar los retos diarios. Esta relación con la trascendente. Se expresa en mi vida diaria a través de mis acciones, buscando ser una persona más compasiva, honesta y generosa. Siento que mi propósito es ayudar a los demás y trabajar por el bienestar de mi comunidad. Identidad. Como individuo, me considero una persona empática, responsable, optimista y creativa. Me gusta encontrar soluciones y ayudar a los demás, especialmente cuando siento que puedo hacer una diferencia en sus pies. Creo que mis decisiones están siempre guiadas por la honestidad y la transparencia. Mi meta es ser exitosa en todo lo que emprenda. Mis sueños incluyen tener una casa propia para mí y mi familia y alcanzar una estabilidad emocional, financiera y profesional. Pero, más que nada, quiero hacer feliz a mis padres y hacerlos sentir orgullosos de lo que he logrado. Aunque no tengo completamente claro mi propósito en la vida, siento que estoy para grandes cosas. Mi misión es inspirar y motivar a otros a superar sus propios límites, a encontrar su propio camino y a nunca dejar de perseguir sus sueños. Los valores que quiero expresar en mi vida son la empatía, la responsabilidad, la honestidad y la solidaridad. La empatía me permite conectar con los demás y ayudarles a descubrir su propio potencial. La responsabilidad me guía a tomar decisiones conscientes y cumplir con mis compromisos. En cuanto a mis actitudes, deseo ser positiva ante los desafíos, perseverante y flexible. Quiero mantener siempre una actitud abierta al aprendizaje y ser generosa y agradecida por lo que la vida me ofrece. Creo firmemente en la capacidad de las personas para cambiar y mejorar. Todos tenemos el potencial de transformarnos. Si tenemos la actitud correcta, esfuerzo y dedicación. Bueno, mis principales habilidades que deseo desarrollar son el liderazgo, la comunicación efectiva y la resolución de problemas. Creo que estas habilidades son esenciales para contribuir de manera positiva tanto en mi comunidad como en mi carrera profesional. Soy buena para escuchar, conectar con los demás y crear un ambiente de confianza. También soy bastante organizada y disfruto del trabajo en equipo, con disciplina y trabajado en mejorar mi capacidad de comunicarme de manera clara y efectiva, lo que ha permitido crear relaciones más profundas y colaborar mejor. Cada día quiero actuar con disciplina, puntualidad y organización, alineando mis acciones con mis metas a largo plazo. Mi objetivo es aprovechar cada día para avanzar hacia lo que quiero, sin dejarme distraer por la rutina. Deseo dedicar más tiempo a actividades que me ayuden a crecer, como leer, hacer ejercicio y aprender nuevas habilidades. Quiero dejar de procrastinar y enfocarme en lo que realmente me beneficia. Yo me comprometo a ser amable y respetuosa con los demás y a tomar decisiones que estén alineadas con los valores que tengo. Quiero estar rodeada de personas que me apoyen y que me compartan mis valores. Quiero estar en un ambiente donde el respeto mutuo, la colaboración y el crecimiento personal sean prioritarios. Deseo convivir con personas que me desafían a ser mejor, que me ayuden a aprender y que también me apoyen cuando más lo necesiten. Bueno, mi relación con el medio ambiente es importante. Quiero tomar decisiones responsables para contribuir a la sostenibilidad, como reciclar y reducir mi huella de carbono. Creo que cada pequeña acción cuenta. En conclusión, mi proyecto de vida está en constante evolución, quedado por mis valores, creencias y las acciones que tomo día a día para alcanzar las metas. Sé que no todo será fácil, pero estoy comprometida con mi crecimiento personal y profesional y con hacer una diferencia en la vida de las personas que me rodean. Gracias por tomarte el tiempo de ver este video y espero que mi proyecto de vida no solo sea una reflexión personal, sino que también inspire a otros a seguir sus propios sueños y vivir con un propósito. Recuerda que todo es posible si te lo propones. ¡Gracias!